Desesperada se encuentra una ama de casa que tiene a su compañero sentimental recluido en una clínica de IUPAR hace tres meses y la EPS a la cual se encuentra afiliado el paciente no le ha dado el oportuno tratamiento a su pareja. Mi esposo tiene una prótesis infeltada, no le ha hecho nada, la no EPS me ha acercado, nunca me ha respondido nada, lo primero que hice se llama el 0888, no sé qué 800, no me hace nada, tiene más de tres meses. Tiene más de tres meses, está desde septiembre, vino aquí en octubre y no le ha hecho nada, llega diciembre tampoco. Yo vengo de, mi esposo viene de Fundación Magdalena. ¿Por qué lo remiten acá al CESAR? ¿Por qué? Porque era para la infección, para matarle la infección que tenía. Tiene una bacteria entre el hueso, lo tengo ahí en la clínica, la clínica, la clínica médico limitada, lo tengo en la 125. La femenina asegura que pese a que ha instaurado una acción de tutela, su marido no ha obtenido la valoración médica de un especialista, porque la EPS no tiene convenio, por lo tanto acudió a la personería para que le ayuden este vía crucis que viene atravesando, ya que la salud de su cónyuge se va deteriorando lentamente con el transcurrir del tiempo. Yo le pido por favor que le damos a la EPS y que me agragan posiblemente a mi esposo, Sergio Hernández Cáceres, que me ayuden en eso. Necesita una operación, un oncólogo de cuatro niveles, para que me lo operen. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué sucede? Que mi esposo de cuatro niveles, nada más lo vieron la especialista de cuatro niveles, y ahora mandaron los materiales y unas cosas ahí y no le han hecho nada. Ni me responden tampoco, me he venido aquí dos veces y ahora tengo que esperar y que metí en diciembre 20, ahora tengo que esperar entre 15 días, quiere decir que hasta el otro mes.